Ya no eres mal y lindo, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas rota y bajo te plan tu monta, como no te voy a adorar. Mientras te pierdes en cristal, Dios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi salvador, amor en tierra, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Desde el universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande, yo pequeño y te fijas en mí, como no te voy a adorar. De rodillas yo te pido, que un día cuando tú me llames, sea como vos. Para mirarte a los ojos y poderte decir, como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Señor Jesús, mi salvador, amor divino. Señor Jesús, mi salvador, amor divino. Señor Dios, mi salvador, amor divino. Señor Dios, mi salvador, amor divino. Señor Dios, mi salvador. con los que tú nos enseñas ya en nuestra vida mortal a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro corazón te lo pedimos, porque es Cristo nuestro Señor vamos a bendecir en este momento la jornada del viento que nos recuerda la bondadosa cercanía de Dios por eso, sumidos en la misión del ritmo de Cristo, los del mundo ilumine nuestras vidas durante estos cuatro domingos y prepare nuestro corazón para vivir este nuevo árbitro Señor les da el te ¡Bichará, brillará sin cesar! ¡Bichará, brillará sin cesar! ¡Bichará la luz del mundo, yo daré brillar! ¡Bichará, brillará sin cesar! ¡Bichará, brillará sin cesar!